Ahora me invito al género tan loco con las mujeres. Ya tú sabes que las mujeres también somos jefas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, exactamente. Ella empezó como bailarina mía primero. Yo empecé como solita. Ok. Y después de un tiempo de que ella estuvo haciendo un par de años conmigo, shows y todo. Ella le encantó y ya tú sabes, ya te puedo explicar un poco más. ¡Qué bien, qué bien! Yoma, ¿cómo tú despiertas la pasión por la música? Porque está bien de ser bailarina a ser artista. Hay una gran diferencia. ¿Cómo tú te enfocas en ser artista? En el enfoque de ser artista, bueno, vino cuando conocí a Rizzo. Ahí fue cuando yo conocí lo que era un artista. El artista. Ok. Ahí ya fue que con él fue que tú viniste ya experimentando lo que era ser artista. Sí, claro, con él. A la misma vez, como te dije, yo era solista, pero ella siempre ha hecho poemas desde que la conocí. Siempre ha estado como interesada en la música. Le viste, le viste, le viste esa pasión por esa otra línea. Exacto. Sí, 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 sí. Porque tú tienes que entender que también la música, como estábamos hablando detrás de cámara, la música se coincide en diferentes cosas. Ella tiene muchos de las calidades que en realidad se necesitan para ser un artista. Eso es así, eso es así. Rizzo, vengo viendo que tú tienes tiempo ya trabajando. Te vi cuando eras solista y de conyoma. ¿Por qué no te vemos como colaborando con los artistas que están formados aquí también en el norte? No, exactamente lo que está sucediendo conmigo es que yo he estado más enfocado en lo que es organizándome yo mismo como artista, como persona. Y ahora que estamos dándole más duro organizadamente, pues a lo mejor se da. Pero yo le quiero dar un saludo a todos los que están haciendo el movimiento aquí en Nueva York, que están haciendo un buen trabajo también, al igual que nosotros. Escuchamos la música todos los días, nosotros nos prendemos todos los días con la música de nosotras. O sea, si ya ustedes conocen uno, ¿cuántos artistas de aquí? Claro, yo, Shara Opa de Menes, Nelly Neos, Dova Montana, you know, hay pila. No quiero seguir diciendo muchos no. Tú tienes conocimiento ya de los tantos artistas que están trabajando aquí en el norte. Claro, es que tú tienes que entender que nosotros somos parte del movimiento de Nueva York. Lo único que está sucediendo es que es como cuando tú vas por una bodega, ¿verdad? Tú tienes diferentes tipos de ropa, diferentes tipos de tenis. Diferentes tipos de productos. Exacto, nosotros traemos otro producto a la mesa aquí en el movimiento de Nueva York. Ustedes las féminas están tomando mucho poder ahora en el movimiento del norte. Me alegro, me alegro porque, you know, eso es lo que yo, you know, siempre he am... No, he am... ¿Cómo se dice? Como propuesta... Propuesta... Yeah, like, eso es lo que yo siempre he traído. Like, you know, que nosotras mujeres ganemos. Estoy contenta que ya hay muchas que ya entraron al juego. Sí, 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 se está dando un movimiento bueno. Riso. Están en la muerte del norte trabajando. Hay un calpeado por ahí. Mira, yo empecé como bailarina. Eso le abre la puerta a muchas muchachas. Sí, eso deja mucho de decir también que pueden hacer el cambio, que no es tan difícil, que no tengan miedo a arriesgarse. Te juzgaban por eso. Ay, tú eres bailarina porque tú que vas a hacer esto y esto y esto y ahora mismo todo el mundo ahora quiere hacer todo. No, ya a saltitas salen primero de bailar. Y como te estaba diciendo también, porque una vez más quiero darte las gracias por tu plataforma, darnos nuestro espacio y a la misma vez destacar lo que nosotros estamos haciendo, que es trabajar duro y traerle nuestra música a todos ustedes. Como te estaba diciendo, es bueno que las mujeres también estén ganando, igual que nosotros. Ahora tenemos de los dos lados, tenemos la mujer y tenemos los hombres. Ahora juntos, ya tú sabes. Ya, ahora juntos se puede hacer más de lo que se hacía uno solo. Exacto, no, y que también para que nosotros estemos fríos con las mujeres, tenemos que estar fríos. Ay, 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 ay. Para que estén fríos. Ay, ya ustedes saben. Para que duren. Bueno, nosotros tenemos una compañía de helado, se llama Bobo's Ice Cream. Estamos aquí en Nueva York, al igual que estamos en Texas. Si Dios quiere, vamos a tener toda la compañía completa en Texas también. Y a nosotros nos encanta mucho estar junto con la comunidad, al igual que los niños. Por eso tenemos lo que es Bobo's Ice Cream. ¿Y por qué esa compañía de helado? ¿Qué le llamó a usted de la atención especial? Bueno, en Rizzo yo lo conozco, bueno. Ya un tiempito después me dijo como que estaba haciendo eso de helado y nosotros duramos mucho para empezar el negocio. Un proceso. Un proceso, sí, pero ya ahora ya salimos con toc, música, helado y de todo encendido. Ya están posicionados y organizadamente. Claro, eso. ¿Qué esperan ustedes del norte? Yo estoy bien, como lo estaba diciendo temprano, ¿verdad? Es importante que la unión siempre se vea, ¿verdad? Pero que aparte de eso también podamos destacar lo que es el trabajo que está haciendo cada uno de nosotros como artistas. Como te dije, exacto, todos nosotros tenemos un estilo diferente aquí en Nueva York, igual que las féminas, nosotros los varones, los hombres, como se dice, estamos dándole todo. Así que, ¿sabes lo que estoy diciendo? Así que, aquí, esto va para largo, hermano. ¿Vienes ready? Esto va para largo, nosotros estamos enfocados, estamos trabajando fuerte y también estoy viendo y me da energía de ver los demás de aquí de Nueva York trabajando fuerte también. También, hace poco vimos algo que fue histórico, como lo que pasó con Anuel y Mesías. A Mesías y a Anuel, perdona. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Eso es algo que de verdad, de verdad, hasta nosotros, hasta tú y yo que somos de aquí, de Nueva York, eso es algo épico. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Así que, el movimiento es lo que está creciendo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Todo lo que ustedes están viendo, no se crean que esto es una cosa que sea en serio siempre. O sea, esto no es, esto es entretenimiento. Esto no es nada. Y ustedes saben, ellos vinieron a traer alegría y vinieron a trabajar la música de verdad como se debe. ¿Y algo de esa colaboración con artistas de esa magnitud, como los de Jim Jones, que se les dieron la oportunidad a ustedes, cómo te sentiste? Me sentí contenta, alegre, bien recibida y, you know, y para adelante porque, you know, esta gente siempre querían, you know, siempre nos han aceptado. Hace mucho tiempo ya ellos querían que uno se metan en todo eso con ellos. Y nosotros, you know, todo el tiempo ya estamos aquí, ya llegamos. Qué bien, qué bien. Y quiero también dejarles saber que, les quiero dar muchas gracias a Jim Jones, a Vampire Life, FLK Music, al igual que Dice Bezos. Tú sabes, como te estaba diciendo temprano una vez más, porque nosotros hablamos mucho. Fuera de cámara hablamos muchísimo. Es raro. Los americanos son los que nos están dando el break. No estoy minimizando a nadie. O sea, todos los colegas de aquí de Nueva York conmigo se llevan, les gusta mi música, yo lo respeto, lo apoyo bien. Pero los americanos son los que de verdad se apecharon a nosotros y estamos ahora dándole duro y vamos a coger la portada. Dale para allá. Y me hacen la delicia para su punto. No, por ejemplo, porque hay que hacer artita. Claro, claro, claro. O sea, si un día de repente, gracias a la delicia, ellos tuvieron como, ellos tenían un evento en Harlem, de repente yo les traje el proyecto y les encantó. Un tema que se llama Ass in my Face. Qué bien, ahí se interesaron. Estaba dispuesta a trabajar con las que estés dispuesta a trabajar también. Claro, a trabajar, porque a trabajar que vamos. Yo exactamente le digo a todo el mundo lo mismo que siempre le voy a decir, al igual que a mis amigos y a mi familia, lo que sea. Después que estén dispuestos a trabajar, bro, nosotros estamos dispuestos a trabajar también, porque ahora mismo nosotros estamos desarrollando lo que es el dúo Rizzo y Yoma. Yo respeto a todas las féminas, respeto a todos los que están haciendo el movimiento aquí, pero por ahora van a tener mucho Rizzo y Yoma. ¿Cuál fue, cuál fueron los primeros temas que se grabaron como dúo? Hay algo afuera ya de ustedes, porque yo oí una cosita por ahí que está picante y eso. Diga, ¿cómo se llama ese tema? Bueno, el último se llama Se Vale Todo, lo puedes buscar en toda la plataforma, también sacamos, yo lo sabía, de yo y él juntos, y sacamos uno primero con lo que se llama iMommy, que tenemos eso, fue un feature que hicimos. Con bands, con bands, shout out to bands de Miami y también a John Blade de aquí del Bronx. Shout out to la gente del equipo de hoy, que ya tenemos que irnos, que nos tiraron las fotos, nos hicieron videos aquí, el equipo de Shai, y FOK, like, make sure que, you know, se queden en tune. Esta es la vuelta, dale las redes sociales de ustedes para que vayan a la campaña. Bueno, pueden encontrarnos en Instagram, Rizzo y Yoma, en todas las plataformas digitales. Al igual que yo tengo mi propia plataforma digital, que es Rizzo, Música y Yoma. Sí, por si acá, por si acá, alguna gente no le gustan los copos, todavía, alguna gente todavía está perdida, they're not up to date. So, yeah, me pueden buscar en Bubbles de Real Yoma y Rizzo y Yoma. Gracias. Ya ustedes saben, buco, no se los voy a dejar por ahí abajo, pero vayan y capen, que el de... No se olviden que por ahí viene el tema de Jim Jones, al igual que... Es más, voy a hacer la primicia aquí, ven aquí, mami. Esta es la primicia, antes de terminar. Muchas gracias, fresco, por el espacio, una vez más, se te quiere, se te aprecia. Quédense en sintonía, que viene el nuevo tema de Jim Jones para el día de Valentine's, febrero 14, ya tú sabes. Y todas las personas que quieran ser parte del video release, el sushi mambo, el día 15, están invitados. Ya ustedes saben, no les voy a decir dilema mío, que se lo saben y breguen.